Muchos de nuestros senadores han actuado fuera de la caja para mantenerse conectados con los constituyentes en todo el estado, en medio del cierre por coronavirus. El presidente del Senado, Steve Sweeney, y la presidenta y CEO de BioNJ, Debbie Hart, se reunieron para un seminario web sobre el coronavirus en el cual, junto con los líderes estatales, discutieron temas de diagnóstico y pruebas, así como el trabajo que realizan las empresas de innovación de New Jersey, desarrollando tratamientos y potenciales vacunas contra el virus. El senador Kryan realizó un evento del ayuntamiento vía Facebook Live para analizar la asistencia disponible para residentes de New Jersey y pequeñas empresas. Por su parte, el senador Richard Cody llevó un almuerzo de agradecimiento para trabajadores de la salud de Arden Courts en Wipani y una cena para el departamento de emergencia de San Bernabas. Nos gustaría aprovechar este momento para recordarles la importancia de su participación en el censo. Este ejercicio determinará la representación en el Congreso, la asignación de cientos de miles de millones de dólares en fondos federales cada año y proporcionará datos que impactarán a cada comunidad en nuestro estado durante la próxima década. Tome cinco minutos, conéctese y asegúrese de contar. Continuamos instando a todos a tomar las medidas posibles para mantenerse a sí mismos y a sus seres queridos a salvo durante la pandemia. Este es un esfuerzo comunitario para ayudar a planar la curva y garantizar que nuestro sistema hospitalario pueda continuar atendiendo adecuadamente a los necesitados. Los pasos que puede tomar incluyen lavarse las manos con frecuencia, toser en el codo, quedarse en casa, especialmente si está enfermo y practicar distanciamiento social seguro. Si tiene alguna pregunta, llame a la línea directa de 24 horas de nuestro estado al 211. Esta ha sido la actividad de los senadores demócratas en 60 segundos. Gracias por vernos.